Esta noche en Crónicas de Impacto. Después de seis horas de viaje de Huánuco y a casi 4.000 metros de altura, vamos a mostrarles lo que sería la primera ciudad de los gentiles. Voy a introducir mi celular a ver qué cosa podemos encontrar adentro. Han sido muy escrupulosos, muy prolijos en hacer esta ciudadela. La primera expedición periodística a una nueva joya que sería imán para los turistas. Hasta las ventanas, hasta el piso, estaríamos hablando de seres pequeños que vivieron en esta parte del pueblo. Esta ciudadela es única en todo el mundo. Un viral nos llamó la atención, no lo podíamos creer. Una ciudad en miniatura, aquí en Perú. Fuimos de Lima a Huánuco por carretera 11 horas. Y a nuestro destino, seis horas más de carretera peligrosa, con lluvia. Pero con la gracia de Dios, llegamos a nuestro destino. Nos encontramos en el centro poblado de Carhuapata, en la provincia de la Unión, en el departamento de Huánuco, porque vamos a ser testigos de un descubrimiento, no se sabe si arqueológico o paranormal. Vamos a encontrarnos con unos expertos para que nos descifren lo que sería la famosa ciudadela de los gentiles. Síganme. ¿Cómo estás, Cristian? Buenas, buenas. Eres el amigo Manuel Llanos. Eres un periodista investigador de fenómenos paranormales. Muy conocido acá en Huánuco. Tiene su programa de televisión. ¿Cómo se llama tu programa? OVNIS TV. ¿A quién tenemos aquí, Manuel? A Levi, Levi, el amigo que nos va a enseñar las maquetas, o lo que podría decir la Casa de los Duendes, que estamos en estos momentos llevando después de seis horas de viaje. Bavi Trujillo, que él es uno de los descubridores. Explícanos qué cosas son los gentiles. La tradición de los antiguos dice que en esta parte del Perú, de la parte de la región Huánuco, existían seres pequeños llamados gentiles. Y justamente vamos a ir a ver lo que podría ser la respuesta a la pregunta, ¿quiénes eran los gentiles y dónde vivían? Manuel Llanos, abogado de profesión, ovniólogo, incansable investigador de fenómenos paranormales. Es nuestro guía. Le tildan de loco, pero él no hace caso. ¿Desde cuándo tienes afición por este tipo de temas? Bueno, yo desde que tenía ocho años, cuando fui abducido por unos extraterrestres, que se dicen, la gente se burla, ¿no? Un momento, hay que explicarle a la gente que abducción significa una especie de secuestro extraterrestre. ¿Qué te hicieron? Tengo un implante tras el oído y creo que es la forma como ellos me pueden ubicar, ¿no? Comunicar. Simplemente meditar cinco segundos o diez segundos y ya yo recibo mensajes telepáticos. Soy un poco poeta y le creo. Me gusta la gente fantástica. Y nos quedaba más barro por caminar y cuarenta minutos cuesta arriba. Hemos venido tantas horas de viaje y ustedes saben, cuando se llega a una casa se saluda, se pide permiso, ¿no? La Pachamama sabe que estamos acá y hemos venido con buenas intenciones. Bien, vamos a continuar nuestro camino, nuestro camino para llegar a la maqueta, ¿no? Estaba rica la coca y me sorprende la cantidad de cuarzo en el camino. Muy típico en lugares donde vamos a visitar. Y en calidad de primicia vamos a mostrarles lo que sería la primera ciudad de los gentiles. ¿Hay alguna manera de poner en valor histórico, arqueológico, este turismo esotérico que ya se está hablando mucho en el mundo, para que justamente la gente venga a visitar esta maravilla de Huánuco? Claro, canales como ustedes, gracias por visitar, difundir a todo el mundo entero. También tiene que ver mucho con las autoridades. Por supuesto, inversión y la puesta en valor de todo lugar arqueológico y turístico de la región Huánuco y el Perú. ¿Qué es lo que puedes colegir de lo que estás viendo a primera vista? Estoy impresionado porque realmente estas maquetas son maquetas arquitectónicamente muy bien estructuradas, simétricamente muy bien detrás, desde la puerta hasta las ventanas, hasta el piso. Estaríamos hablando de seres pequeños que vivieron en esta parte del Perú. Cuando dijeron que era una maqueta, realmente el arqueólogo por salir del apuro, que es una maqueta, pero no, esto es una ciudadela de pequeños seres humanos que vivieron en esta parte del Perú. ¿Por qué no puede ser una maqueta? Porque no existen construcciones alrededor, tú ves construcciones alrededor similar a esta, no hay. Se supone que uno hace una maqueta para construir algo más grande, pero no hay, no hay ninguna construcción que podamos identificar. Además podemos ver que hay casas, como si fuera, digamos, la casa principal, con casas alrededor, como si hubiera una jerarquía. Exactamente. Lo más importante es que los conductos de ventilación están por todos lados. Ahora lo que dice Babi Trujillo es que falta excavar porque existiría más debajo de la casa, y aquí a mi costado, a la desparada también hay más. Entonces el problema es que no le dan importancia a este tema arqueológico, pero el mundo místico, a nosotros que nos interesa la ufología, la investigación, el fenómeno ovni, lo paranormal, realmente esto representa una casa de los duendes. Única en el mundo, podría ser única en el mundo porque no hay. Y además hay que recordarle que en la comodología inca, las puertas de doble jamba significan una puerta dimensional, un lugar sagrado. Exactamente, estamos hablando de que podrían ser portales dimensionales para estos pequeños seres que vivieron en esta parte del Perú. Bueno, con motivo del reducido espacio que consta de esta especie de ciudadela, que realmente es impresionante, voy a introducir mi celular a ver qué cosa podemos encontrar adentro. A ver, vemos que está muy bien elaborado, están como que conectados todos. Pueden ver el techo también, han sido muy escrupulosos, muy prolijos en hacer esta ciudadela. Podemos ver la calidad de las piedras, parece que hubieran sido hechos con vanos pequeñas. Miren la calidad de las piedras, es impresionante la simetría con que han trabajado. Es un tesoro que Huánuco tiene que rescatar para el mundo, impresionante realmente. Maquetas pre-incas, casitas de muñecas, ciudad de duendes, hasta corral de cuyes, se ha dicho de todo en esta zona de Auquipampa. Pero lo importante es poner en valor este sitio para bien de tanto hermano en pobreza que vive en esta zona de Huánuco. ¿Y usted qué opina?